Hola gente, ¿todo bien? Bueno, en este video estamos en un pequeño gameplay de armería, la verdad, que me gustó bastante como salió. También recorté bastante la partida, sí o sí, porque iba a ser bastante larga para ustedes y no quiero hacerlos perder tiempo. Básicamente es una partida muy buena que me gustó, donde me maté un dúo yo solo, que ya a mí me cuesta bastante, gente. Sé que hay muchos jugadores mejores que yo, pero bueno, intento mejorar poco a poco y bueno, gente, espero disfruten este gameplay como los demás. Ya saben que si les gusta este contenido, los invito a suscribirse y a darle like. Así que bueno, gente, me despido, nos vemos en otro video, ya saben, disfruten. Y bueno, gente, ahora sin más que decirles, nos vemos en otro video. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!